Hola, buenos días, mi nombre es Erika Rojas, yo soy periodista de La Nación y me acompaña Esteban Oviedo, que él es el editor de política de la sección, para conversar sobre lo que se está discutiendo en la Corte Plena. A raíz de, bueno, vamos a retomar varias publicaciones que ha hecho La Nación sobre el cambio de criterio respecto a la reforma fiscal que ha hecho la Corte. Y para empezar, me gustaría que, para poner en contexto, ¿qué es lo que está pasando ahorita y qué es lo que se está discutiendo? Sí, hoy hay una sesión de Corte Plena en la que los 22 magistrados se reúnen para contestar la consulta que le hace la Asamblea Legislativa sobre la reforma fiscal. Básicamente, después de aprobado el proyecto en primer debate, con 35 votos, la Asamblea le envió consultas a diversas instituciones. Pero la de la Corte es trascendental por un asunto constitucional, porque el artículo 167 de la Constitución establece que, si el Poder Judicial estima que un proyecto de ley afecta su funcionamiento u organización, los diputados necesitan 38 votos para apartarse del criterio de la Corte y hacer ley el proyecto. En este caso, la reforma fiscal fue aprobada con 35 votos, de manera que le faltarían 3. Entonces, por eso es fundamental lo que decida la Corte en este momento. Es una sesión de 22 magistrados y se están basando en un informe que solicitó el presidente de la Corte, el magistrado Fernando Cruz, a la dirección jurídica, el cual concluyó ya explícitamente que la reforma fiscal sí afecta el funcionamiento de la Corte y da varios argumentos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la reforma fiscal le pone freno al crecimiento del gasto en los pluses salariales. Por ejemplo, establece que las anualidades ya no van a ser un porcentaje del salario, sino un monto nominal. Eso lo que hace es evitar que el gasto en las anualidades crezca de manera exponencial como ha crecido en los últimos años, al ser un porcentaje del salario. Al ser un monto fijo, ya no tiene por qué estar creciendo tanto. Pero las anualidades han llegado a ser un rubro gigantesco dentro del gasto público. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, se establece que para nuevos funcionarios, no para los actuales, los porcentajes que se pagarían por dedicación exclusiva y prohibición ya no serían tan altos. Por ejemplo, hoy por dedicación exclusiva se paga un 55% del salario base. Con la reforma, si no me equivoco, es un 25% el máximo. Para licenciados, hacia arriba. Entonces, eso sería para nuevos funcionarios. La dirección jurídica alega en su informe que esto afecta su funcionamiento. Perdón, estamos hablando del informe que se dio a conocer el viernes de la semana pasada. Exactamente. En el que la dirección jurídica alega que ellos tienen potestad de autogobierno sobre sus salarios. Y esto ha traído, bueno, muchas críticas, pero también buenas opiniones de parte de los gremios judiciales. El asunto es también que la reforma fiscal establece un mecanismo que se denomina regla fiscal. ¿Qué es lo que hace la regla fiscal? Básicamente, lo que hace es decirle al gobierno, si usted está muy endeudado, no puede gastar más allá de tanto dinero. O sea, es ponerle un control al gasto público. En este momento, más del 50% del presupuesto se financia con deuda pública. O sea, con deuda. O sea, el Estado solo tiene menos de 50 de cada 100 colones que gasta. Los otros 50 son pura deuda. O sea, entonces, la regla fiscal lo que hace es decirle, mire, si usted está endeudado en tal nivel, no puede aumentar el presupuesto a más de tanto. Si está endeudado a tal nivel más alto, menos puede aumentar el presupuesto. Pues la Corte alega que eso le afecta. Porque sostiene que ellos necesitan tener potestad de aumentar el gasto. Eso es básicamente lo que está pasando hoy en sesión de Corte Plena. Esteban, me gustaría que hiciéramos como un paso a paso, digamos, como de cómo ha sido el cambio de criterio de la Corte y qué ha pasado en los últimos meses. Sí. Pero tenemos entonces que recordar que la reforma viene del gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces, en marzo, los diputados del periodo anterior, todavía en el gobierno de Luis Guillermo Solís, aprueban un primer texto sustitutivo y le envían una consulta a la Corte. Exactamente igual como lo que está pasando hoy. Eso fue en marzo y en abril, el magistrado Carlos Chinchilla recibe la consulta, el ex magistrado, pero que en aquel momento era el presidente de la Corte, y él le envía una respuesta a la Asamblea Legislativa, en la que le dice que, en atención a una resolución que ya había tomado la Corte Plena, en el año 2006, en la que habían decidido interpretar el artículo 167 de la Constitución y en consulta con otros magistrados determinaron que la reforma fiscal no afectaba el funcionamiento de la Corte y se abstienen de contestar, básicamente. O sea, lo que dicen es, la reforma fiscal, este no es un proyecto que está afectando el funcionamiento de la Corte. No lo explican a fondo. Bueno, pero, ¿por qué? ¿Qué se puede interpretar como que afecta el funcionamiento de la Corte? Bueno, que elimine un tribunal, o que obliga a crear nuevos tribunales, o que cambie funciones del Ministerio Público o funciones del Organismo de Investigación Judicial. Por ejemplo, ¿qué es un proyecto que claramente afecta el funcionamiento del Poder Judicial? El proyecto que acaban de crear los tribunales anticrime organizado. Evidentemente afecta el funcionamiento del Poder Judicial. O la reforma procesal civil, que cambia los juicios, que antes eran escritos a juicios orales. Entonces, en ese momento esa es la respuesta. Luego, hay una segunda consulta que se hace cuando termina el periodo de mociones de fondo, pero todavía de la administración anterior. Se envía una nueva consulta. Y, ¿qué pasa? En ese caso, sí se le asigna el caso a un magistrado, al magistrado William Molinari. Pero estamos hablando de abril. Pasaron cinco meses. Y cuando hablamos de abril, era con ocho días de plazo para contestar. Pasaron cinco meses. Y en septiembre, de forma extemporánea, la Corte Plena ahora sí se pronuncia. Con base en el informe de William Molinari, del magistrado Molinari. Y dice que la reforma fiscal sí le afecta. Pero todavía era el texto anterior, que los diputados habían cambiado, los nuevos diputados, los del gobierno de la administración de Carlos Alvarado, ya habían cambiado en agosto. Ya había un nuevo texto. Entonces, se pronuncian con base en un texto anterior, alegando que la reforma sí afecta el funcionamiento de la Corte. Ese informe, bueno, llegó de forma extemporánea. Y por eso es que ahora, con la aprobación en primer debate, la Asalplea vuelve a consultar. Y es en este punto en el que estamos. ¿Qué están alegando ahora? Por ejemplo, otros detalles que ahora están alegando. El informe jurídico dice que hubo dos cosas. Uno, que en el nuevo texto se incluyó una rectoría del empleo público en el Ministerio de Planificación. ¿Por qué? Porque el empleo público es un completo desorden. Son más de 300 instituciones, son más de 10 tipos de regímenes de empleo público. La Corte tiene el suyo, la Caja tiene el suyo, el Gobierno Central tiene el suyo, el Servicio Civil cobija al Gobierno Central y algunas instituciones, pero no a todas. Hay un montón de descentralizadas que tienen los suyos. Entonces, la reforma dice que hay que ordenar esto. Y pone una rectoría en el Ministerio de Planificación. Este informe está alegando violación al principio de independencia entre poderes. Por eso. Y lo otro es porque el nuevo texto incluyó un articulado para ordenar los destinos específicos. Los destinos específicos. ¿Qué son los destinos específicos? Son obligaciones de gasto que el Gobierno tiene, que muchas veces no tienen fundamento, o peor aún, que no tienen financiamiento. Entonces, lo que la reforma hace es decir, el Gobierno va a seguir pagándolas, pero según sus capacidades. Igual que una madre de familia o un padre, si no le alcanza el dinero, pues tiene que ordenarse. Hacer ajustes. Entonces, pero no tiene lógica que sin dinero tenga que seguir financiando lo que no tiene financiamiento. Entonces, eso es lo que hace la reforma fiscal. Hablemos sobre la posición de Fernando Cruz, que es el presidente de la Corte, quien considera que era un error haber enviado a consulta, no haber enviado a consulta antes de la primera votación de la reforma fiscal. ¿Qué es lo que critica don Fernando, básicamente? Sí, bueno, primero, de última hora, hay que avisar que Fernando Cruz ya anunció en la misma sesión de Corte Plena que él se va a inhibir de conocer la reforma fiscal en la Sala Cuarta, porque él es presidente de la Corte y magistrado de Sala Cuarta. Entonces, él está anunciando que él se inhibe de conocerlo, porque dice de por sí, él siempre ha considerado que la vía rápida es inconstitucional. Y la reforma fiscal fue tramitada por una vía rápida. ¿Qué es una vía rápida? Es un mecanismo establecido en el reglamento legislativo que permite que ciertos proyectos, es cuestión de voluntad política, los que los diputados decidan, sean tramitados con un procedimiento especial en el que se le pone freno, por ejemplo, al periodo de discusión de mociones o de votación. Bueno, básicamente lo que dice es, el proyecto entra a una comisión especial y a partir de tal fecha, si había mil mociones de fondo y solo se han discutido 200, se tienen que votar las 800 de una vez. En condiciones normales eso no pasa. En condiciones normales se tienen que discutir una por una, si hay mil mociones, con el tiempo que establece normalmente el reglamento legislativo para debatir y para discutir. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que hay proyectos de ley que duran 4, 5, 6 años. O sea, en realista, en términos realistas, en política, una reforma fiscal no pasa. No hay manera de que pase si no es por una vía rápida. Entonces, ¿qué es lo que dijo el magistrado Cruz? Que para él eso es inconstitucional. Pero segundo, el sábado le da una entrevista a la periodista Rebeca Madrigal, de La Nación, en donde ella dice, donde él dice, que es que él creía que la reforma fiscal era un tema tributario, o sea, de reforma de impuestos y no una ley de empleo público. Pero la reforma fiscal, incluso desde la versión de Luis Guillermo Solís, tenía fuertes componentes de empleo público, los cuales se hicieron más fuertes con la entrada del presidente Carlos Alvarado. Y básicamente, ¿por qué? ¿Por qué alegan, por qué hicieron eso los diputados? Bueno, porque partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana no iban a aprobar una reforma que le cobrara más impuestos a la gente si el Estado no recortaba sus gastos. O sea, no tenía sentido, o sea, políticamente o a nivel de opinión pública, que usted llegara a cobrarle a la gente 13% de IVA, 15% de impuesto a las rentas de capital, 15% de las ganancias de capital, hasta 25% de impuesto de las rentas al salario, renta global para las personas que tienen muchos ingresos, a cambio de nada. Entonces, la oposición, desde hace mucho, desde mediados del gobierno de Luis Guillermo Solís, le dijo, nosotros no vamos a subir impuestos, no le vamos a cobrar más a la gente si no hay contención de gasto. Entonces, ahí fue cuando se introdujo el capítulo de empleo público y la regla fiscal, que la regla fiscal fue una iniciativa de la Unidad Social Cristiana. Y finalmente, por medio de ya el gobierno de Carlos Alvarado, pujó para que se agregara el capítulo de destinos específicos. Ok. Para ir terminando, Esteban, después de que se dio a conocer lo del informe jurídico del Poder Judicial el viernes pasado, de hecho aquí estuvo la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ¿qué comentó ella al respecto? ¿Cuál es la posición que tiene? Bueno, básicamente ella dijo que más que estar en juego el régimen salarial de una institución, estaba en juego la economía del país, que no era posible que el país estuviera arriesgando la economía, las tasas de interés, la inflación, el tipo de cambio por una situación como esta, pero bueno, que ella esperaba que los magistrados tomaran una decisión diferente a la que recomendaba el informe de la dirección jurídica. Ahora, ella dice que si la Corte Plena igual decidiera que el proyecto necesita 38 votos, su interpretación es que, bueno, que se necesitan tres votos más para aprobar un segundo debate, pero en eso hay mucha interpretación de parte de muchas partes. Unos dicen, bueno, lo ideal sería mejor dejarle el caso a la Sala Cuarta y que sea la Sala Cuarta la que diga si se necesitaban 38 o no. Ahí es jugarse el todo por el todo. Porque además, no solo eso puede encontrar la Sala Cuarta. En la Sala Cuarta examina problemas de procedimiento. Otros dicen, habría que detener el proyecto, retrotraerlo a la etapa de mociones de fondo para hacerle más cambios. Entonces, el reto es grande para político, para los sectores que promueven la reforma fiscal. Sobre la sesión que ya se inició esta mañana, ¿sabemos cuánto tiempo podría extenderse? No, 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 todavía no, porque, bueno, de hecho es el único punto en la agenda. Es el único punto en la agenda. Empezó la sesión con el anuncio del magistrado Fernando Cruz de que él se inhibía en la Sala Cuarta. Luego hubo una exposición por parte de Rodrigo Campos de la Dirección Jurídica sobre el informe. Y en este momento están en la etapa ya de discusión entre magistrados. De hecho, hay una magistrada que está diciendo que no está de acuerdo con el informe, pero así como puede esto tomar minutos, puede tomar horas, puede tomar un día, puede postergarse un día más. Perfecto. Esteban, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también. Les recuerdo que en nación.com y en nuestra versión impresa pueden leer todos los detalles y vamos a estar actualizando durante el día lo que va a pasar en esta sesión de la Corte Plena. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.